Según el reporte del Ministerio de Justicia y Paz, este martes 24 de noviembre se contabilizaron 28 casos nuevos de COVID-19 de privados de libertad del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz. Todos esos son casos por nexo. Con estos datos se mantienen activos 63 privados de libertad con el virus y 31 recuperados. En el caso de funcionarios hay siete activos y cuatro recuperados. Mientras tanto, en la unidad de atención integral Pabro Presveri registra solo un caso activo y 171 recuperados. Y sobre los funcionarios que elaboran ahí, 34 siguen con el virus activo y seis recuperados.